Aires de esperanza vienen, soplan sobre mí, viento que refresca el alma, me lleva a ti. Poder, vida, plenitud, mi Cristo es, sabemos que más que vencedores ser, más que vencedores ser. Más que vencedores ser, más que vencedores ser, mucho más. Más que vencedores ser, más que vencedores ser, más que vencedores ser. En estos días, hace dos días nada más, se hizo una celebración muy importante para los chicos. Hablando de eso, niños que necesiten pasar a sus aulas, pueden hacerlo ahora por favor. Tus maestras le están esperando. Entonces, porque vamos a hablar acá de algunas cosas que, vamos a destapar algunas cosas que ustedes nos tienen que escuchar. Una broma. Bueno, hace dos días estuvimos tradicionalmente con mucho movimiento en la ciudad. Ya pasaron las fiestas de fin de año, Navidad, Año Nuevo, pero ahora vino una de las celebraciones que en los últimos años ha generado muchísimo movimiento, tan casi igual como los movimientos de fin de año en la ciudad. Y es lo que tradicionalmente se conoce como la fiesta o celebración de los reyes magos. Entonces, quiero un poco enfocarme en eso para la palabra, para el mensaje de hoy y leo. Mateo capítulo 2. Yo voy a leer en la versión nueva traducción viviente. Por ahí, si alguien tiene una Biblia de Reina Valera o algo, a lo mejor va a ser un poco diferente. Jesús nació en Belén de Judea durante el reinado de Herodes. Por ese tiempo, algunos sabios de países del oriente llegaron a Jerusalén y preguntaron, ¿dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Vimos su estrella mientras salía y hemos venido a adorarlo. Cuando el rey Herodes oyó eso, se perturbó profundamente, igual que todos en Jerusalén. Mandó llamar a los principales sacerdotes y maestros de la ley religiosa y les preguntó, ¿dónde se supone que nacerá el Mesías? En Belén de Judea, le dijeron, porque eso es lo que el profeta escribió. Y tú, Belén, en la tierra de Judá, no eres la menor entre las ciudades reinantes de Judá, porque de ti saldrá un gobernante que será el pastor de mi pueblo Israel. Luego, Herodes convocó a los sabios a una reunión privada y por medio de ellos se enteró del momento en el que había aparecido la estrella por primera vez. Entonces les dijo, vayan a Belén y busquen al niño con esmero. Cuando lo encuentren, vuelvan y díganme dónde está para que yo también vaya y lo adore. Después de esa reunión, los sabios siguieron su camino y la estrella que habían visto en el oriente los guió hasta Belén. Iba delante de ellos y se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Cuando vieron la estrella, se llenaron de alegría. Entraron en la casa y vieron al niño con su madre María y se inclinaron y lo adoraron. Luego abrieron sus cofres de tesoro y le dieron regalos de oro, incienso y mirra. Cuando llegó el momento de irse, volvieron a su tierra por otro camino, ya que Dios les advirtió en un sueño que no regresaran a Herodes. Padre, gracias Señor por tu palabra. Queremos poner nuestros corazones delante de ti en esta hora, no solamente para oír, Señor, no solamente para ser oidores olvidadizos, sino hacedores de tu palabra. Señor, te pedimos que abras nuestro entendimiento para comprender la Escritura, que abras nuestro corazón para creerla. Ayúdame a mí como predicador, Señor, a predicar de una manera fiel lo que está escrito, lo que tú diseñaste para el mensaje de hoy. Te damos gracias, Señor, por este momento y te pido que todos nosotros podamos estar atentos a tu voz, que por medio de tu Espíritu pueda venir a nosotros la convicción de pecado, justicia y juicio para que podamos poner por obra todos los mandamientos y estatutos que quieras darnos. En el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Entonces, aquí vemos una historia con elementos o un relato, para decir mejor, porque aparentemente cuando mencionamos algo como historia, es como que es algo que no es real. Pero para nosotros la Biblia es totalmente real y es literal en muchos casos, ¿verdad? Salvo algunos casos específicos donde se emplean lenguajes figurativos. Pero no es este el caso. En este caso, el relato de la palabra de Dios nos da detalles reales que ocurrieron, que sucedieron y es lo que registra el Señor por medio de su palabra a través del evangelista Mateo para que nosotros hoy podamos tenerlo como un mensaje para nuestras vidas de la verdadera adoración. Y vamos a ir, vamos a tratar de ir versículo por versículo. En primer lugar, Jesús nació en Belén de Judea durante el reinado de Herodes y por ese tiempo algunos sabios de países del oriente llegaron a Jerusalén y preguntaron, dice. Me encanta esto porque cuando vamos a hablar o cuando la NTB, por ejemplo, la Nueva Traducción Viviente se para y titula un poquito en este segmento la palabra y dice Visitantes del Oriente. No recuerdo cómo dice la Reina Valera pero acá dice Visitantes del Oriente. Y lo primero que dice y asevera la palabra de Dios es que este relato o esta porción de la Escritura se trata de Cristo. Esta porción de la Escritura nos hace poner la mirada central, el foco principal en nuestro Señor Jesucristo porque Él es el motivo de este relato, porque Él es el verdadero motivo por el cual existieron y de alguna manera estos sabios de Oriente fueron guiados y dirigidos hasta el Señor. No puede ser de otra manera y justamente ayer tuve la oportunidad, se hizo una actividad a través de la comisión vecinal en el barrio donde nosotros estamos trabajando también como iglesia, allá en Lambaré, en Puerto Pabla, donde se juntaron algunos regalos. Con Actívate llevamos algunos regalitos para los niños ahí del barrio y me dieron la oportunidad de dar un mensaje y el enfoque del mensaje, porque tenía muy poco tiempo también para desarrollar un mensaje, fue que justamente hablar de los reyes magos o hablar de los magos de Oriente, de los sabios de Oriente, no está mal tampoco mencionar reyes magos, después les voy a decir por qué, pero hablar de los sabios de Oriente es hablar de adorar a Cristo, es hablar de una entrega a Cristo, es hablar de que aunque nuestro corazón pueda estar tal vez desorbitado o desordenado o tal vez en cualquier cosa nosotros en algún punto de nuestra vida podemos llegar a ser esos adoradores que Dios busca que le adoren. Tan solo necesitamos comprender el sacrificio de Cristo en la cruz, poner nuestra confianza y esperanza en Él y nuestra vida se trata de una vida de adorar y agradar a Dios en todo momento. Entonces, aquí se trata el relato de los visitantes de Oriente, se trata de Cristo, no de los visitantes, pero sí los visitantes hicieron algo muy importante y que trae enseñanzas para nosotros sobre la verdadera adoración. Sabios de Oriente, también la palabra de Dios hace alusión a la palabra sabios en este primer versículo, dice un término acá, sabios o astrólogos, también se los llamaba astrólogos porque eran estudiosos de la época, de las estrellas, de todo lo que tenía que ver un poco con la ciencia de aquel tiempo y eran personas muy estudiosas y muy conocedoras de estas áreas. Entonces, ellos llegaron con todo el conocimiento que llegaron a tener mucha influencia y mucho poder. Por eso también se les decía sabios. Tenían conocimiento en muchas ramas, pero específicamente en cuestiones relacionadas a la astrología. No tanto la astrología como nosotros hoy tal vez pensaríamos de una persona, famoso astrólogo mentalista, no es así. Eran gente que se dedicaban a estudiar las estrellas, el sol, la luna, los astros. Entonces, por ahí iba la cosa. No tratando de adivinar a la gente su pasado, su presente, su futuro. No pasaba por ahí. Pero el conocimiento de ellos era tan amplio que por eso eran llamados sabios. Y añadiendo a eso, el conocimiento que ellos tenían hacía que muchos poderosos de la época vengan a consultar a ellos, vengan a pedir consejos, vengan a pedir información. Entonces, llegaban a tener un poder y una influencia de tal nivel que se los tenía inclusive en el concepto de reyes. Y también, obviamente, tenían el poder adquisitivo de la época. Por eso es que se ve que llevan regalos al rey que había nacido y los regalos eran oro, incienso y mirra. Entonces, por eso es que digo que no está mal que se mencione muchas veces como reyes magos. Porque categóricamente la Biblia enseña que tenían algo de magia, que tenían algo... Si analizamos un poco la historia, hay historiadores, después pueden investigar con más profundidad, historiadores como Heródoto, un historiador de la antigüedad, o Flavio Josefo, que hicieron registros fuera de lo que es el cristianismo, pero que confirma lo que la Biblia enseña. Si estudiamos a profundidad lo que ellos enseñan, vamos a darnos cuenta que es así, tal cual como estoy mencionando. Entonces, sabios de oriente, porque pertenecían a la zona, a los países del oriente, o astrólogos, o reyes magos, no está mal, tiene relación un poco a lo que ellos realmente eran. Se dice que eran tres en la tradición porque son tres los regalos que habían hecho llegar al Mesías en adoración. Pero en realidad era toda una comitiva. Tres personas solas no se iban a mover a tan larga distancia durante tanto tiempo por el desierto y por esos lugares tan áridos y peligrosos que existían en aquel tiempo. Se movían en comitivas enormes de personas y caminaban por largos trechos. Hacían, según calculan los historiadores, un poquito algunas informaciones que logré quitar. Hacían un trayecto aproximado a 32 kilómetros por día. Nosotros celebramos acá, termina Navidad, año nuevo, después del primer día de enero ya vienen los reyes. Esto llevó aproximadamente dos años de tiempo desde el nacimiento de Cristo para que ellos lleguen hasta el Salvador en adoración y entregando estos regalos. El versículo 2 nos dice, ¿Dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Vimos su estrella mientras salía y hemos venido a adorarlo. Vimos su estrella mientras salía y hemos venido a adorarlo. Algunos pasajes que fundamentan un poco lo primero que habíamos hablado que cuando cuando pensamos, cuando entendemos que el relato de los sabios de Oriente se trata un poco de Cristo, miremos un poco Lucas 1.5 que también da un poco algunos aspectos para entrar en el contexto del relato bíblico. Dice, cuando Herodes era rey de Judea hubo un sacerdote judío llamado Zacarías. Cuando Herodes era rey de Judea hubo un sacerdote judío llamado Zacarías. Un ratito acá se me fue esto voy a leer un poquito más extendido. Cuando Herodes era rey de Judea hubo un sacerdote judío llamado Zacarías era miembro del grupo sacerdotal de Abías y su esposa Elizabeth también pertenecía a la familia sacerdotal de Arón. Zacarías y Elizabeth eran justos a los ojos de Dios y cuidadosos en obedecer todos los mandamientos y las ordenanzas del Señor. No tenían hijo porque Elizabeth no podía quedar embarazada y los dos eran muy ancianos. El contexto es un poco acá que cuando Herodes era rey de Judea cuando Herodes era rey de Judea era la época también en la que le tocó nacer a nuestro Señor Jesucristo. Otro pasaje en Lucas 2 Lucas capítulo 2 versículos 4 al 7 dice como José era descendiente del rey David tuvo que ir a Belén de Judea como José era descendiente del rey David tuvo que ir a Belén de Judea el antiguo hogar de David viajó hacia allí desde la aldea de Nazaret de Galilea llevó consigo a María su prometida interesantemente aquí aclara la palabra de Dios que María era su prometida no dice que ella era su esposa no dice que ya estaban casados y después dice María su prometida quien estaba embarazada una locura descabellada para la época que tu prometida esté embarazada sin haberse casado contigo todo lo que hay en detalle con relación a eso no me da el tiempo para entrar ahora sería bueno hablarlo en otro mensaje pero me imagino que muchos de ustedes ya saben mientras estaban allí llegó el momento para que naciera el bebé mientras ellos estaban en Belén llegó el momento del alumbramiento María estaba entrando en trabajo de parto María dio a luz otra cosa súper interesante dice acá María dio a luz a su primer hijo varón lo cual nos da la pauta en la palabra de Dios y luego se confirma esto en otros pasajes de que Jesús fue su primer hijo varón quiere decir que María tuvo otros hijos después de Jesús lo envolvió en tiras de tela y lo acostó en un pesebre porque no había alojamiento disponible para ellos estos sabios de oriente informan que ellos vieron una estrella la estrella del nacimiento del rey de los judíos y habían pasado al menos dos años desde los eventos del capítulo uno en Mateo que encontramos en el capítulo uno de Mateo por lo menos la versión nueva traducción viviente divide en la genealogía o los antepasados de Jesús el Mesías y luego el nacimiento de Jesús el Mesías el énfasis de la palabra de Dios en Mateo está como Jesús el Mesías Jesús el Mesías Mateo fue el evangelista que de alguna manera escribió sus relatos evangélicos con una perspectiva orientada o dirigida para los judíos para el pueblo judío para que el pueblo judío se convenza de que Jesús es el Mesías y después vamos a profundizar qué significa la palabra Mesías o sea que los misiles de Mateo estaban teledirigidos al pueblo judío para que ellos puedan comprender y para que sean convencidos por el Espíritu Santo a través de su relato de que realmente Jesús era Dios y que Jesús era ese Mesías que Dios había prometido y que era el cumplimiento de todas aquellas profecías del Antiguo Testamento habían pasado dos años y vos decís wow o sea Jesús ya tenía prácticamente dos años cuando llegaron estos magos de Oriente sabios de Oriente o como quieras llamarle si somos estrictamente bíblicos la palabra de Dios les llama sabios de Oriente esto destaca de una manera muy preponderante el cuidado soberano de Dios sobre el niño Jesucristo y sobre los relatos de la primera infancia del Rey Jesús el nacimiento de Jesús en Belén de Judea si en algún momento tenés tiempo para mirar algún mapa de esta región esto está aproximadamente a 10 kilómetros del sur de Jerusalén esto lo identifica como parte de la tribu de Judá y como originario de la ciudad de los reyes davídicos el rey Herodes también llamado como Herodes primero o Herodes el grande él reinó sobre Israel a través del imperio romano aproximadamente entre los años 37 al 4 antes de Cristo fue nombrado rey de los judíos bajo la autoridad de Roma gobernó con firmeza muchas veces con crueldad tanta crueldad que llegó a asesinar a su propia esposa y a varios de sus hijos y a otros familiares Herodes el grande era maestro constructor restauró el templo de Jerusalén construyó numerosos templos bronteatros ciudades palacios y fortalezas esta estrella que dice acá en el versículo 2 podemos mirar de vuelta donde está el rey de los judíos que acaba de nacer vimos su estrella mientras salía y hemos venido a adorarlo su estrella hemos visto en el oriente es probable o por lo menos los los el consenso académico teológico coincide en que estos magos estaban familiarizados con las profecías del antiguo testamento gracias a un relacionamiento que político tal vez que ellos tenían con judíos que estaban en el sector de Babilonia y tal vez también recordando algunas profecías de Balaam el profeta Balaam que están números 24 17 podemos ir a esa palabra números 24 17 y quiero números 24 17 por favor empiezo desde el verso 15 dice dice así Balaam dio el siguiente mensaje este es el mensaje de Balaam el hijo de Beor el mensaje del hombre cuyos ojos ven con claridad el mensaje del que oye las palabras de Dios del que tiene conocimiento dado por el altísimo del que ve una visión que proviene del todopoderoso y se inclina con los ojos abiertos acá viene la bomba esta es la profecía era interesante que Balaam se corrompió mucho también en medio de este contexto con esto podemos darnos cuenta que a veces los dones que Dios nos da o los talentos que podemos tener no sostienen nuestra vida espiritual el carácter que nosotros podamos formar en el Señor es lo que nos va a sostener a largo plazo en una vida piadosa versículo 17 dice lo veo a él al Señor a Cristo lo veo a él pero no aquí ni ahora lo percibo pero lejos en un futuro distante una estrella se levantará de Jacob un cetro surgirá de Israel aplastará la frente del pueblo de Moab y partirá el cráneo de la gente de Seth interesante que nosotros si miramos la palabra de Dios siempre con los lentes correctos con los lentes de Cristo vamos a mirar vamos a encontrarle siempre al Señor en la Biblia esta profecía apunta señala a nuestro Señor Jesucristo desde Génesis hay profecías que señalan a Cristo es más el hilo conductor o el hilo rojo por si quieras llamarlo así que conduce toda la Biblia en un mismo sentir en un mismo pensar en una misma idea es el Señor Jesucristo el Antiguo Testamento apunta hacia Cristo el Nuevo Testamento es el cumplimiento de Cristo así que todo apunta a un medio donde lo único que hacemos es mirar y glorificar y adorar a nuestro Señor Jesucristo entonces probablemente estos magos de Oriente estos sabios estaban familiarizados con estas cosas y por eso directamente cuando hubo esta aparición sobrenatural porque fue algo sobrenatural lo que ocurrió según los estudiosos no tenía mucho que ver con algún astro el tema de la aparición de esa estrella en el Oriente según los estudiosos era un fenómeno sobrenatural que ocurrió en ese momento y que los guió a ellos hasta el Mesías hasta una verdadera adoración Jeremías 23 5 hay otros pasajes que sustentan luego de esta profecía de Balaam en números podemos mirar Jeremías 23 5 dice pues se acerca la hora dice el Señor cuando levantaré a un descendiente justo del linaje del rey David él será un rey que gobernará con sabiduría hará lo justo y lo correcto por toda la tierra se acerca la hora cuando levantaré a un descendiente justo del linaje del rey David él será rey y gobernará con sabiduría hará lo justo y lo correcto por toda la tierra Jesucristo el justo de este mismo pasaje en Mateo 2 9 después de esa reunión los magos de oriente los sabios de oriente reunidos con Herodes quien estaba asustado los sabios siguieron su camino y la estrella que habían visto en el oriente los guió hasta Belén iba delante de ellos y se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño algunos teólogos osaron decir que podría tratarse de alguna especie manifestación de ángeles que los estaba guiando a ellos hasta el Señor yo no me animo tanto a decir eso verdad porque no es lo que la Biblia está graficando por lo menos pero es solamente para tener un poco más de contexto Apocalipsis 22 16 si alguien quiere ir hasta esa palabra dice yo Jesús he enviado a mi ángel con el fin de darte este mensaje para las iglesias yo soy tanto la fuente de David como el heredero de su trono yo soy la estrella brillante de la mañana Jesús dice de él mismo ser la estrella brillante de la mañana cuando Herodes oyó eso de que los sabios vieron la estrella y vinieron a adorar a ese rey y vinieron primeramente al palacio porque venían buscando adorar a un rey que había nacido lo que menos pensaron o imaginaron era buscar a un rey en un establo o en un pesebre es lo más lógico verdad si se trata de un rey me voy a ir a buscarle a un palacio no me voy a buscarle a una granja no me voy a buscarle a un establo cuando Herodes oyó eso se perturbó profundamente igual que todos en Jerusalén muchas veces cuando bueno si analizamos el contexto de Herodes Herodes como muchos a veces estaba atornillado al cargo y por supuesto como un rey déspota como alguien que estaba en situación de gobierno y de poder no quería abandonar fácilmente su privilegio pero sintió amenazado su poder sintió amenazado su gobierno sintió una amenaza con la venida de este rey porque era algo de lo que se hablaba en ese tiempo la venida del Mesías el pueblo de Israel por muchos años oprimido por el imperio romano estaba hastiado y desesperado en su anhelo de un libertador y evidentemente ese libertador humanamente entre comillas tendría que hacerle guerra y frente a alguien como Herodes y eso perturbó profundamente a Herodes y al igual que todos en Jerusalén así como muchas veces nos perturba que cuando hay algún pecado que está entorpeciendo nuestra relación con Dios y Dios interviene de alguna u otra manera en nuestra alma por circunstancias nos perturbamos pero es una buena perturbación porque nos ayuda a abandonar el pecado nos ayuda a caminar con el Señor nos ayuda a profundizar nuestra relación con Él nos ayuda a volver si estábamos alejados espiritualmente de donde pertenecemos así mismo ocurrió con todo el pueblo de Jerusalén entonces lo que hizo fue mandó llamar a los principales sacerdotes y maestros de la ley religiosa y les preguntó ustedes que conocen la palabra ustedes que conocen las profecías donde se supone que nacerá el Mesías donde se supone que tiene que nacer este Mesías si es un rey si es un enviado de Dios donde tiene que nacer porque acá yo estoy en el lugar principal de gobierno en el palacio respondieron en Belén de Judea le dijeron porque eso es lo que escribió el profeta y tú Belén en la tierra de Judá no eres la menor entre las ciudades reinantes de Judá porque de ti saldrá un gobernante que será el pastor de mi pueblo Israel aquí podemos ver en el verso 4 que hay una palabra clave mandó llamar a los principales sacerdotes y maestros de la ley religiosa haciéndoles una pregunta donde se supone que nacerá el Mesías la palabra Mesías y quiero analizarla con ustedes todos juntos en griego se pronuncia como Christos con J J-R-I Christos con que se come eso vamos a analizar el significado de esta palabra y les voy a mostrar en el nombre del Señor para que nosotros podamos comprender Christos que también es Mesías Cristo o Mesías disculpen estos términos asociados describen a una persona que ha sido ungida el término griego es Christos el término Mesías es la transliteración griega del término hebreo Masha la transliteración significa por ejemplo voy a poner un ejemplo como puse esta mañana si nosotros queremos transliterar la palabra hello al español en vez de traducirlo hello a hola vamos a tomar esa palabra y vamos a decir hello me explico y vamos a hacer que esa sea una palabra en español eso es transliterar la palabra no cambiamos no hicimos una traducción sino transliteramos nomás pasamos el original y la adaptamos a nuestro idioma español a eso se refiere como transliterar una palabra y en la biblia hay muchas palabras que están transliteradas no están cambiadas no están traducidas están transliteradas la palabra Mesías es una palabra transliterada del hebreo Masha es Mesías entonces repito esto Cristos Cristo Mesías estos términos asociados describen una persona que ha sido ungida el término griego es Cristos el término Mesías es la transliteración griega del término hebreo Masha o Mesías y tiene el mismo significado se utiliza como título y esto es lo que quiero profundizar acá del rey que cuenta con la aprobación y autoridad de Dios el nuevo testamento identifica a Jesús como ese rey de manera que en algunos contextos Cristo inclusive puede funcionar como el nombre propio de Jesús y eso es lo que le perturbaba a Herodes esta palabra Mesías o Cristo el ungido el rey que contaba con la aprobación de Dios el enviado Lucas capítulo 2 versículo 11 dice el salvador si el Mesías el Señor ha nacido hoy en Belén la ciudad de David Juan 7 42 dice claramente que el Mesías nacerá del linaje real de David en Belén la aldea donde nació el rey David repitiendo un poco el verso 5 en Belén de Judea le dijeron por eso porque eso es lo que escribió el profeta y tú Belén en la tierra de Judá no eres la menor entre las ciudades reinantes de Judá porque de ti saldrá un gobernante que será el pastor de mi pueblo Israel aquí hay otra palabra clave que es pastor el pastor de mi pueblo Israel este era no un pastor sino el pastor este es el pastor y la palabra se pronuncia como una palabra es poimen la palabra griega que se utiliza para pronunciar pastor en griego y vamos a mirar un poco qué significa esto porque la palabra que se utiliza en este versículo específico tiene una fuerza diferente poimen es la palabra general que se usa para mencionar pastor pero esta palabra aquí de manera especial es poimaino pastor pastorear son términos que tienen que ver con el cuidado de ovejas en el sentido figurado se refieren a alguien que está en una función de liderazgo sobre una comunidad o una nación un pastor tiene autoridad brinda protección y se interesa por el rebaño pero específicamente la palabra poimaino es la acción de pastorear en tanto que poimen se aplica al pastor la palabra relacionada argipoimen describe a un pastor de mayor estatus entre otros pastores o sea un pastor principal así que la referencia que tenemos aquí de Cristo es que él es el pastor principal de las ovejas hay un versículo entre las cartas pastorales de Pablo que habla del príncipe de los pastores y este Jesús para nosotros versículo 7 de nuestro pasaje base que es el capítulo 2 de Mateo entonces dice que luego perdón aquí me faltó un un énfasis para mirar un poco la profecía que está aquí en el versículo 6 que dice y repito esto y tú Belén en la tierra de Judá no eres la menor entre las ciudades reinantes de Judá porque de ti saldrá un gobernante que será pastor de mi pueblo Israel y dice Miqueas capítulo 5 versículo 2 si alguien quiere buscar Miqueas 5 2 pero tú oh Belén Efrata eres sólo una pequeña aldea entre todo el pueblo de Judá no obstante en mi nombre saldrá de ti un gobernante para Israel cuyos orígenes vienen desde la eternidad y uno aquí diría y por qué entonces nosotros somos el pueblo del Señor si el gobernante cuyo origen viene de la eternidad solamente vendría para gobernar al pueblo de Israel espiritualmente vos y yo somos el pueblo de Israel del Señor la Israel espiritual del Señor somos vos y yo por la fe en nuestro Señor Jesucristo el Señor nos adoptó por medio de Cristo para ser parte de su pueblo no de forma literal probablemente muy poca gente aquí es descendiente específicamente de israelitas o quizá los haya pero espiritualmente formamos parte del pueblo del Señor la Israel espiritual de Dios Mateo 9 36 dice cuando vio a las multitudes les tuvo compasión porque estaban confundidas y desamparadas como ovejas sin pastor la imagen del pastor es muy preponderante en Jesús él dijo de hecho yo soy el buen pastor mis ovejas oyen mi voz y me siguen algo muy importante e interesante que nosotros tenemos que entender es que por medio de ese evento sobrenatural esa estrella que guió a los sabios de oriente hasta el Señor nosotros necesitamos comprender que de la misma manera sobrenatural es como Dios nos trajo hasta él para ser adoradores de Cristo si no fuese por medio de haber oído el evangelio por medio de que el Espíritu Santo nos haya convencido de pecado justicia y juicio por medio que el Señor nos haya quitado la venda de los ojos nosotros hoy no podríamos estar viendo la belleza del evangelio nosotros hoy no serviría nada estar reunidos acá si en un acto soberano y todopoderoso Dios antes nos ha actuado en la dureza nuestro corazón para darnos un corazón de carne con sus leyes escritas en él que así como Dios a través de una estrella guió a estos sabios de oriente hasta Jesús así también Dios usó en tu circunstancia en tu familia en tu vida en tu trabajo a una estrella para guiarte hasta el Señor porque si vos te pones a pensar en tus propias fuerzas jamás estarías cercano a Cristo si hasta hoy tenemos lucha humanamente hablando de toda índole cómo puede ser que sigamos es solamente Cristo el que puede sostenernos en una relación correcta con Dios de hecho el libro romano dice que Cristo vino y su sacrificio fue para ponernos en una relación correcta con Dios estos sabios de oriente eran paganos eran gente que no tenía nada que ver con la cultura judía era gente que no tenía razón alguna o motivación alguna tal vez para venir realmente a adorar a ese Mesías que Dios había prometido más que humanamente intereses políticos o aumentar su sabiduría por lo que estaba aconteciendo y es una gran muestra y una gran prueba en la palabra de Dios que la venida de Cristo también se estaba abriendo no solamente para el pueblo judío sino para el pueblo gentil en el verso 7 dice que luego Herodes convocó a los sabios a una reunión privada y por medio de ellos entonces él se enteró del momento en el que había aparecido la estrella por primera vez entonces dijo vayan a Belén busquen al niño con esmero Herodes tenía intenciones escondidas cuando lo encuentren vuelvan y díganme dónde está para que yo también vaya y lo adore después de esa reunión los sabios siguieron su camino los sabios siguieron su camino y la estrella que habían visto en el oriente los guió hasta Belén iba delante de ellos y se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño el versículo 2 que habíamos leído recién dice dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer vimos su estrella mientras salía y hemos venido a adorarlo cada vez que Dios permite algún movimiento en tu vida a través de las circunstancias a través de tal vez el impulso interior de tu corazón es para que vos te acerques y le adores al rey es para que vos estés cerca del señor es para que vos continúes perseverando en una relación correcta con él no descuides tu relación con el señor no descuides algunos teólogos le llamaban a esto los impulsos del espíritu santo a veces vos sabés que tenés que orar pero no estás orando y aplacás esa vocecita interna que te dice orá ahora sí pero tengo muchas cosas que hacer estoy muy ocupado enseguida voy a orar y eso fue a las 8 de la mañana y en varias ocasiones seguiste recibiendo el mismo impulso pero no hiciste caso no apagues la biblia habla de apagar muchas veces el espíritu así como el señor guió con esta estrella sobrenatural a estos sabios de oriente a vos y a mí nos guía por medio del espíritu santo que vive en nosotros para que nosotros vivamos en una permanente y real real no irreal adoración a Cristo cuando vieron la estrella se llenaron de alegría cuando ellos vieron que se detuvo la estrella se llenaron de alegría entraron a la casa y vieron al niño con su madre María y se inclinó y se inclinaron perdón y lo adoraron luego abrieron sus cofres de tesoro y le dieron regalos de regalo oro incienso y mirra salmo 72 10 muestra a los reyes occidentales de tarsis y de otras tierras distantes salmo 72 10 reyes occidentales de tarsis y de otras tierras distantes le llevarán tributo dice los reyes orientales de saba y de seba le llevarán regalos isaías 66 aquí nos muestra y nos confirma la palabra que jamás podrían ser solo tres verdad enormes caravanas de camellos convergerán en ti los camellos de madian y de efa los habitantes de seba de saba perdón traerán oro e incienso y vendrán adorando al señor ahora para terminar qué significa aquellos regalos que recibió jesús cuál es significado de estos regalos oro incienso y mirra mateo capítulo 2 nos dice que los magos u hombres sabios viajaron del oriente buscando al niño jesús le preguntaron al rey herodes dónde podían encontrarlo diciendo dónde está el rey de los judíos que ha nacido porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarlo al encontrar al niño jesús postrándose lo adoraron y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes oro incienso y mirra el oro es un metal precioso y como tal era un objeto muy valioso su valor perfectamente podía financiar el viaje de jose y maría a egipto la biblia no nos dice nada más sobre el significado de estos tres regalos sin embargo según la tradición existe un significado más profundo para cada uno de ellos el oro representa la divinidad y se menciona en toda la biblia con frecuencia los ídolos paganos se hacían de oro y el arca del pacto estaba recubierta de oro esto podemos encontrarlo en éxodo 25 10 al 17 si alguien quiere marcarlo después en su biblia el regalo de oro al niño jesús era un símbolo de su divinidad dios encarnado el incienso es una resina y se obtiene de un árbol mediante incisiones en la corteza y dejando salir esa resina es muy fragante tiene un olor cuando se quema y por eso se usaba en la adoración donde se quemaba como una ofrenda agradable a dios el incienso es un símbolo de santidad y justicia el regalo del incienso al niño jesús simbolizaba su voluntad de convertirse en un sacrificio entregándose por completo y de forma parecida a un holocausto por último la mirra también era un producto de arabia y se obtenía de un árbol de la misma manera que el incienso era una especie y se usaba para embalsamar a veces también se mezclaba con vino para hacer una bebida esa bebida es la que dieron a nuestro salvador cuando estaba a punto de ser crucificado con el fin de adormecerlo mateo 27 4 se refiere a ella como hiel la mirra representa la amargura el sufrimiento y la angustia el niño jesús iba a crecer para sufrir mucho como hombre y pagaría el precio más alto de dar su vida en la cruz por todos los que creyeron en él amén hermanos podemos ponernos en pie por favor y le invito al grupo de alabanza a pasar y si hay alguien en esta mañana que oyendo este mensaje sabe que su vida sirve solamente para adorar al rey para adorar al señor pero por algún motivo se alejó o se enfrió espiritualmente o está descarriado y hoy vino a escuchar este mensaje y sabe que necesita renovar su pacto con el señor o incluso está convencido de que todavía no ha nacido de nuevo yo quiero invitarte a venir aquí adelante para que oremos juntos quiero invitarte a venir aquí adelante para consagrarte al señor esto no tiene que ser por imposición quiero que el espíritu santo hable a tu corazón y te indique si sos vos esa persona que tenés que pasar aquí adelante para entregarle tu vida a cristo para entregarle tu vida al señor y quiero alentarle a todo el pueblo del señor a que no nos distraigamos y que podamos orar por un momento por favor cerremos nuestros ojos tiene mucho significado un significado de mucha profundidad para todos nosotros este relato de los sabios de oriente porque nos ubica en el lugar correcto nos ubica en la motivación correcta de solamente adorar a cristo hay alguien en este lugar que sabe que tiene que pasar hágalo ahora por favor sin perder el tiempo muy bien un aplauso aquí viene una dama gloria a dios hay alguien más en este lugar que necesita de cristo que tal vez se ha estado enfocando en las trivialidades del mundo y de la vida y no precisamente en el lugar correcto aquí hay otra dama por favor un aplauso al señor pasen hermanos los que tengan que pasar por favor yo no soy el que tiene que decir quien va a pasar el espíritu santo muy bien esta señorita sé que todavía hay más gente que tiene que pasar que el señor está haciendo tal vez que su corazoncito lata muy fuerte pero que se está resistiendo un poco no te dejes engañar por lo que el enemigo tal vez está poniendo en tu mente muy bien porque el señor quiere hacer una obra más grande de lo que vos te imaginas muy bien aquí otra dama bienvenida bienvenida señorita alguien más por favor no pierdan la oportunidad no sabemos los tiempos del señor pero la biblia dice si oyeres hoy su voz no endurezcas tu corazón si vos estás oyendo la voz del señor en tu interior esto funciona por convicción y por fe tenés que hacer caso nomás y pasar de una no tengas miedo al que dirán gloria a Dios no tengas miedo tu reputación nunca va a ser manchada por honrar a Cristo al contrario la biblia dice que los que confían en él nunca serán defraudados vienen los jovencitos gloria a Dios gracias señor una última llamada una última pesca con la red espiritual si hay alguien más por favor que pase en este momento que nadie se distraiga por favor todos los que están ahí en sus lugares cierren sus ojos y solamente oren ahí vienen más personas un aplauso al señor gloria a Dios bienvenida Dios las bendiga Dios te bendiga señora qué bueno Dios ¿verdad? quiero orar con ustedes especialmente la gente que está aquí adelante cierren sus ojos por favor cierren sus ojos yo les voy a guiar a hacer una oración de entrega una oración de fe donde vamos a consagrarle nuestra vida al señor jesucristo ahí viene un caballero por favor un aplauso nunca es tarde nunca es tarde bienvenido quiero guiarles la oración que vamos a hacer Dios la va a escuchar no es algo no es una fórmula mágica es una oración que la vamos a hacer con fe y el señor se va a encargar de la vida cada uno de ustedes después unos mujeres van a tomar sus datos porque como iglesia queremos servirles queremos ponernos a disposición de ustedes para estudiar la palabra para atenderles en consejería así que vamos a orar por favor cierren sus ojos y todo lo que están en sus lugares vuelvo a repetir oren ahí en sus lugares por estas personas pueden repetir lo que están aquí adelante conmigo señor Jesús en esta mañana me presento delante de ti reconociendo que soy pecador pido perdón por mis pecados abro mi corazón y mi vida y te invito a que entres en él y que seas mi señor y mi Dios inunda mi vida señor te necesito me rindo a ti rindo mis deseos rindo mis anhelos rindo mis motivaciones rindo mis luchas renuncio a Satanás a sus obras y recibo tu Espíritu Santo para que me guíe a toda la verdad y señor me someto a ti te rindo mi voluntad y te rindo mis fuerzas me entrego y me consagro a vivir solamente para ti en tu nombre santo amén ahora yo quiero orar por ustedes padre amado te doy gracias por la vida cada uno de estos valientes que han pasado aquí adelante a testificar que tú eres un Dios real y todopoderoso como pastor señor y junto con tu iglesia yo los bendigo con toda bendición espiritual y oro para que tu Espíritu Santo sea el sello y la marca en sus vidas santificalos señor en tu verdad tu palabra es la verdad consuélalos en su dolor fortalécelos señor en el poder de tus fuerzas edificalos sánalos llénalos de tu presencia y de tu espíritu y que cada día de sus vidas ellos puedan experimentar victoria sobre el pecado y puedan tener esperanza de vida eterna por medio de nuestro señor jesucristo en el nombre de jesús amén y amén muy bien hermanos ahora vamos a pasar a tomarle los datos yo quiero cerrar este tiempo con una alabanza al señor antes voy a orar para bendecir y cerrar este tiempo y luego vamos a cerrar con un tiempo de alabanza entonces cierren sus ojos padre gracias te damos por la oportunidad de estar reunidos un domingo en familia un domingo señor como tu pueblo gracias por cada uno de tu pueblo que hoy se ha reunido en este lugar gracias por tu bendición y por tu palabra y gracias señor porque tú nos nos ubicaste hoy de una manera correcta para adorarte cada vez más señor yo bendigo a este pueblo que se ha reunido en tu nombre aquí y pido tu bendición y tu victoria sobre ellos sobre cada área de sus vidas te pido que esta semana señor sea una semana de grandes victorias de grandes noticias señor para ellos sobre cada área de sus vidas en el nombre de tu amado hijo Jesús amén y amén gloria a Dios gracias aplausos